La región se sitúa en los primeros puestos del país en el número de expedientes de queja recibidos por la defensora del pueblo. Solo por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla León, Castilla-La Mancha registra el 6,20% de las denuncias, un incremento de la actividad debido en buena parte a la desaparición del defensor del pueblo de Castilla-La Mancha en diciembre de 2011 y al creciente descontento social motivado por la crisis. Del total de los 2.052 expedientes de queja que se presentaron al defensor del pueblo en Castilla-La Mancha, 758 correspondieron a Empleo, Educación y Cultura, 409 son de Medio Ambiente y Urbanismo, 327 a Sanidad y Política Social y 281 a Economía y Hacienda. Por provincias llegaron más quejas de Toledo, seguida de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca. También registraron un fuerte incremento las solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional de Ciudadanos de la Región. De las 168 que se presentaron en 2011 se pasó al siguiente año a más de 11.000. La defensora del pueblo advierte además que la mayor parte de las quejas tramitadas y en curso de tramitación al cierre de este informe tenían que ver con el cierre en horario nocturno de diversos puntos de atención continuada tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla-León y Extremadura.